San Marcos 11 la entrada triunfal en Jerusalén cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfague y a Betania frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado desatado y traerlo y si alguien nos dijere por qué hacéis eso decid que el señor lo necesita y que luego lo devolverá fueron y hallaron el pollino atado afuera la puerta en el recodo del camino y lo desataron y uno de los que estaban allí les dijeron qué hacéis desatando el pollino ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo osana bendito el que viene en el nombre del señor bendito el reino de nuestro padre david que viene osana en las alturas y entró Jesús en jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a betania con los 12 maldición de la higuera estéreo al día siguiente cuando salieron de betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez allá venía algo pero cuando ella llegó a ella nada yo sino hojas pues no era tiempo de higos entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos purificación del templo vinieron pues a jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo no esté escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad la higuera maldecida se seca y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado respondiendo Jesús les dijo tener fe en dios porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto digo que todo lo que pidiera y sorando creer que lo recibiréis y os vendrá y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas la autoridad de Jesús volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes los escribas y los ancianos y le dijeron con qué autoridad haces estas cosas y quien te dio autoridad para hacer estas cosas Jesús respondiendo les dijo os haré yo también una pregunta responderme y os diré con qué autoridad hago estas cosas el bautismo de juan era del cielo de los hombres responderme entonces ellos discutían entre sí diciendo si decimos del cielo dirá porque pues no le creísteis y si decimos de los hombres pero temían al pueblo pues todos tenían a juan como un verdadero profeta así que respondiendo dijeron a Jesús no sabemos entonces respondiendo Jesús les dijo tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas amén